¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué estresarme? En Dios pondré mi esperanza Yo te alabaré y te cantaré Pues la victoria tú ya me has dado Yo caminaré y no pararé Pues adelante vas abriendo un camino ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué estresarme? En Dios pondré mi esperanza Yo te alabaré y te cantaré Pues la victoria tú ya me has dado Yo caminaré y no pararé Pues adelante vas abriendo un camino Yo te alabaré Yo te alabaré y te cantaré Pues la victoria tú ya me has dado Pues la victoria tú ya me has dado Tú abres los mares y mueves montañas Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú sanas enfermos Levantas al muerto ¿Qué no podrás hacer por mí? Tú abres los mares y mueves montañas Nada es imposible para ti Tú sanas enfermos Levantas al muerto ¿Qué no podrás hacer por mí? Yo te alabaré y te cantaré Pues la victoria tú ya me has dado Yo caminaré en ti y no correré Pues adelante vas abriendo un camino Yo te alabaré y te cantaré Pues la victoria tú ya me has dado Yo caminaré en ti y no correré Pues adelante vas abriendo un camino Tú abres camino por mí Yeah, yeah Yo caminaré en ti y no correré